We, we, we regresa, regresa, regresa que son varios Me cago, me cago, me cago al tiro, 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 me cago al tiro Me cago al tiro ¡Ah, wey! ¡Me muero, me muero! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡No, pero qué pendejo de mierda! ¡Qué pendejo, wevón! ¡Morirás, pendejo! Y hola chicos y chicos Estamos aquí con el Play Como les dije en la parte anterior Como dije en el video anterior Que voy a subir un video al siguiente Este es el video siguiente chicos Acá tengo un par de suscriptores como mandar saludos A Darwi, a Ericito, LOL Y a Joe333 Que son acá suscriptores Y bueno así siempre me encuentro con suscriptores chicos Ya que estamos full iron Chicos lo que quiero es que voy a destruir el neto completo Pero depende de los likes Voy a pedir sin like Para más videos de destruir el neto completo Pero eso si es completo de fase 1 hasta fase 5 No no chicos Ahora si hago una pequeña transición para poder así Hacerme, o sea mira mi calva Mira mi calva nomás, tu mira mi calva Mi calva me da buena suerte Me da buena suerte Elías me lo conozco Me dice Y yo le pongo Gracias wey Y la Wendy juega Dice Es falso No, tiene doble O O sea mi nick es asesino O doble O No, gamer Y abajo dice Ah no me confundí wey O sea como que no se wey Pero igual un saludo para Wendy Que también es suscriptor Wendy juega a juego También a Dafe Que también es suscriptor O sea en realidad En realidad En realidad no se puede jugar tanto Porque hay hacker chicos Hay hacker Estos hackeros de mierda Mira, mira, mira Acá viene, acá viene No sé pero está full igual O sea no sé si jugármela O no jugármela Bueno, bueno, bueno Vienen los verdes Típico verde Bueno, mis equipos Mi equipo rojo Van a venir Porque está que hacen puente Pero nada chicos Ahorita lo que vamos a hacer A ver, a ver A ver Este pendejo lo matamos O sea primero matamos Esta solina Esta solina Esta solina wey Esta solina wey Esta solina wey Esta solina wey Esta solina es mío A la verga wey A la verga wey Te mueres Que te mueres por pendejo Te mueres wey A la verga Ya te moriste Ya te moriste Ya te moriste Ya te moriste Ya compañero ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? Pendejo Ah no, no Pero si sabe Pero si sabe Aterrizar la caña Si sabe Aterrizar la caña Si sabe Aterrizar No Pero no le pegué WTF Pensé que le pegué Nada chicos Lo percibimos A verga wey Va a morir Va a tener que 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 morir Cago en todo Se quedó el pro Muerto GG Compañero ¿A dónde querías? Murió Nada chicos Eso acá fue O sea El chico para mí Que más entretenido Pero hasta corriendo Para mí que tenía Protección 1 capaz No sé nada Bueno ahora sí Vamos a ir Al medio Sacar diamantes Porque no sé Tienes un diamante ¿No? Que hay de malo Es tener versante Cada mañana Despertar contigo No hay de nada Que retenerte Un corazón de Z Que no lo tiene cualquiera Lo quiere que corra Le digo O le llame Dice goodbye Pero le digo Pero le digo Niña como tú Ya no Y nada chicos Regresamos Alala Alala Le pegamos Le pegamos ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Compañero Si me ayudes compañero Eric 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 Hola Este pendejo Si es hackeo Este pendejo Si es hackeo compañero cuida que te muero, si lías cuida que te muero wey, wey, regresa, regresa, regresa que son vales, me cago, me cago, me cago el tiro me cago el tiro, me cago el tiro, me cago el tiro me cago el tiro, no wey, me muero, me muero al agua, al agua, al agua, al agua no pero que pendejo de mierda que pendejo wey bueno chicos, un saludo osea bien grande a lías que, osea es un suscriptor fiel, fiel creo que, porque mira, me ha dado las cosas las cosas las he recuperado porque creo que yo, al momento que he caído, creo que me estoy persiguiendo que voy atrás, no se, en realidad, pero bueno Eh, mi pechera me faltó Pero bueno, no importa, güey Viene otra vez este pendejo de mierda ¡Esta madre, güeybón! Cuidado, cuidado No mueras, no mueras, no mueras, compañero Pero, pero viene, no Me necesito regenerar Me necesito, me necesito regenerar En serio, me necesito regenerar A ver, regeneramos una pechera Gracias, compañero Gracias, 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 Oliver Bueno, chicos, güey Vamos a matar un poquito por acá A ver, a ver, a ver, compañero No te, no te la juegues No te la juegues mucho Este pendejo va a morir Comeró A la mierda, a la mierda Pero a la, a la mierda Me mató, me mató, me mató Por jugármela, por jugármela Eso me pasa por jugármela, güeybón Eso me pasa por jugármela Eso me pasa por jugármela Conmigo corazón, conmigo corazón, güeybón Conmigo corazón Güey, corre, 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 corre No, no, no Me regreso a la base, me regreso a la base Me regreso a la base Le digo, hola, ella me dice goodbye Le digo, nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no la creo Y es que se complica cada vez que la veo Eh, suena la música Y yo la quiero Eso, nena Demasiado Esa música, en serio Me ha contagio bastante, ah A ver, a ver, acá compañero Júntese, júntese Para ir a atacar compañero Madre mía, Willy A ver, a ver, a ver Júntense Tiren las pociones O yo tiro Bueno, yo voy a tirar la poción de fuerza, va A ver chicos, a ver Ahora sí Nadie más, no Falta Eric, Tobía Pero bueno Eric se va a demorar, creo Se va a demorar, pero no importa A ver Vamos a tirar en 3 2, 1 Y Tiramos compañero Así Vamos al equipo Al equipo verde No, azules, 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 azules A ver nada chicos Bueno, vamos a ir hasta los azules Tengo casi todo Protección 4, como ven ahí Protección Tengo el casco Protección 3 Pero bueno, no importa No importa, no Nosotros somos Nosotros somos buenos Mira, ala, ala Estamos viendo todo el manchón O sea Chicos Se recuerdan O sea, lo que son O sea, lo que son suscriptores antiguos Se recuerdan cuando íbamos así A atacar entre todos Así, o sea En equipo Así con todo eso Bueno Lo que son antiguos Salbrán, no Y dejen su like también Lo que son, no Mira chicos, ahora sí Vamos a ver Vamos a ver por acá Subimos por acá arriba No me voy a comprar Suban por acá arriba Por acá Güey Pero puta madre A ver qué pendejo que soy A ver, subimos Por acá arriba Esto hacemos Ahora por allá arriba No llego, no llego No llego, no llego No llego A ver, me cago en todo Chaval A ver, a ver Suban, suban Pendejos, suban Pendejos A ver, a ver Subo, subo Ahí subo, güey Subo, güey No, pero pues puta madre Qué mala suerte Que tengo ese en serio Me cago en todo A ver Si están tomando la poción De fuerza Tienen fuerza 2 también Yo no, bueno Yo tengo regeneradora Que el compañero de acá Este poco No sé qué Al, 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 al Y ese que nos está Por culo a todos A tomar por culo Bueno, a tomar por culo Si no hay nadie, güey Qué hijo de mi Puta que decimos Bueno, voy a petar, va Petamos Lo petamos completamente O sea, lo vamos a petar A cero pareda Para ir a Para poder ir a atacar Al otro equipo No, compañero Lo petamos, lo petamos Lo petamos Madre de mí, compañero Mira los azules Como corren Ala, lo petan a nosotros ahora Qué pendejos, en serio Bueno, derechito Bueno, derechito Ahora vamos al equipo Al siguiente, al siguiente equipo Siguiente equipo, compañero Todos ya saben No vamos a Agarralo, agarralo Arriba hay uno también Vamos, compañero Vamos, compañero Vamos, compañero Que ya estamos todos Bueno, ahora faltan los verdes Verdes van a morir Por pendejos Verde, van a morir Por pendejos Verde, verde, verde Y ya le digo Hola, yo le digo Goodbye Y le digo Niña como tú Ya muere Muere A la verga, güey A la verga Te moriste Adiós, GG Compañero Bueno, chicos Ahora sí Estamos yendo para el equipo Ala, 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 ala No controlo tanto el scope Pero bueno, no importa A ver, vamos a ir al equipo verde Que, o sea Lo verde hay más, ¿no? A ver, compañero Madre mía No sé si será acá ¡Epa! Compañero Ahora sí me salió Lo verdad Lo que quería aclarar es que Solamente tengo fuerza 2 Pero no tengo Como, ¿qué le explico? O sea No tengo regeneradora Regeneradora se me cago Ah, no, pero tengo 8 segundos Bueno, en 8 segundos No voy a hacer nada, ¿no? O nada Me queda poquito nomás Lo verde, lo verde, lo verde Lo verde, sope Vamos a matar a lo verde Vamos a matar A todo lo verde ¿Por qué te sacas tu armador? Igual si vas a morir, compañero Tú también, pendejo Vas a morir Bueno, compañero Ahora sí Típico, típico asesino Típico asesino No, no, no Verdad, 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 verdad Que Pétalo, pétalo, pétalo No tengo No tengo regeneradora, huevón No tengo regeneradora Ay Le digo Ole, ya me dice goodbye Pero, huevón, nena Como tú Ya no hay Ala, ala Madre mía Compañero Pero, ¿qué edad que tengo? O sea No sé si me la vea Solito de ganar, ¿no? Madre mía, compañero Yo te cubro, te cubro, te cubro La nalga, te cubro La nalga Tú petas Mientras tanto Que yo te cubro la nalga Viene, viene, viene Viene, viene, viene Huevón, huevón Huevón, que no tengo Huevón, pero que no tengo Sigue petando, sigue petando Venga, compañero Venga Y ahora sí Mira, sin regeneradora Petando Buena, compañero GG GG, chicos Buena, compañero Me gustó, me gustó El pequeño spawn kill Que hicimos Pero, nada, chicos Es lo que hay, ¿no? Bueno, en serio, en serio En serio, gracias Erisito LOL Yo sé que vas a ver mi canal Bueno, gracias, en serio, huevón Y, en serio, también Gracias a Elías Que, bueno O sea, la ha jugado También, o sea Me exceden ellos, ¿no, chicos? Nada, espero que les haya gustado El Netsu Ah, no, viene recién uno Justo viene, o sea, típico, ¿no? Que cuando estás petando Y viene en último Al final, cuando ya está Cuando ya no hay nada No, chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse La me gusta Compartan Si son nuevos Si son antiguos Ya saben Reto 100 likes Para más videos O sea, como game Pero vamos a hacer Destruir Netsu Completo ahora, ¿no? Nada, chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Mini Gameplay Hasta la próxima, chicos Bye ¡Suscríbete!